El deporte puede pasar de ser una simple afición para convertirse en una carrera profesional. Es posible en Algeciras gracias a las nuevas titulaciones que ofertará el próximo curso el Colegio Los Pinos a través de su centro autorizado de enseñanzas deportivas. En concreto se trata de cinco grados medios de entrenador de fútbol, de baloncesto, de atletismo, de balonmano y de futbol sala, con aproximadamente una treintena de plazas cada uno. El de Los Pinos es el único centro que va a impartir estos títulos en la provincia de Cádiz y en el caso del de atletismo es exclusivo en Andalucía. La matrícula puede formalizarse desde este mismo mes de marzo hasta septiembre. El director del centro, Salvador Marcet, ha señalado que después de tres años de gestiones, Los Pinos ha conseguido cumplir todos los requisitos para traer estas enseñanzas algeciras, también gracias a la colaboración municipal. Y que nosotros hemos conseguido cumplir ese requisito, superar ese requisito, gracias al convenio de colaboración que tenemos con el excelentísimo Ayuntamiento de Algeciras y que las instalaciones deportivas de Algeciras reúnen los requisitos, porque no todas las ciudades, sus instalaciones deportivas reúnen los requisitos que pide la Junta para poder implantar estas enseñanzas. También el delegado municipal de deportes, Javier Rodríguez Ross, ha resaltado la aportación del Ayuntamiento cediendo sus instalaciones deportivas. Los alumnos que ven ahora a este centro de enseñanza deportiva van a disfrutar de las mejores instalaciones que tiene la ciudad, pabellón cubierto de cero algeciras, piscinas, pistas de timo enrique talavera y las instalaciones de la mancha que son consideradas las mejores de Andalucía. La aspiración del centro es implantar en próximos cursos el grado superior.